Visto lo pasado estos días, no todo son malas noticias. Vamos a hablar de Ryujinx y RPCS3, porque se han actualizado y traen actualizaciones bastante guapas. Ahí empezaremos con Ryujinx. Ryujinx es el rey de la compatibilidad, es el emulador que más juegos de Nintendo Switch arranca. Eso no quiere decir que vaya a ir mejor. Si actualizáis, seguramente tendréis que reconfigurar el control. Lo demás ya os vendrá por defecto, seguramente. Pero el entorno este es bastante guapo. Insisto, este era y es el emulador que arrancaba más juegos de Nintendo Switch sin pretensiones. El que era el rey en Power Apps, 60 FPS y mejoras técnicas a lo que son los juegos de Switch, era Yuzu. Y estos Power Apps, poco a poco, en los meses venideros, veremos cómo los irán implementando y afinando, mejorando para que funcione bien en Ryujinx. Luego si aparece otro, o aparecen otros emuladores de Nintendo Switch derivados de Yuzu, ese ya será otro tema a tratar en el canal. Bueno, fans de Rock Band y Guitar Hero, estáis de enhorabuena, chavales, porque han implementado el MIDI en la versión 0031 de RPCS3. Y esto es bastante bueno, porque no necesitáis, porque a mí no me interesan estos juegos, los que os interesan los juegos, no necesitáis de dispositivos externos para poder jugar y disfrutar de estos juegos. Ahora directamente nos vamos a la config del emulador y nos vamos aquí en IO, IO y aquí ya nos pone Emulated MIDI Devices. Y aquí hay tres devices, podemos poner dos guitarras y tambores. Luego ya, cada uno lo puede configurar como mejor le convenga y mejor le funcione. Han actualizado a la versión 0031, han arreglado bastantes commits de GitHub y bastantes cositas, han reescrito código, lógicamente, pero es igual de demandante, por lo tanto, si tenéis una cafetera de PC, este emulador, cuanto más lejos, mejor, porque realmente le cuesta mucho emular juegos. Vamos a ver un juego que todos conocemos y vemos que esta habilidad ha ganado algo, lógicamente, y el emulador sigue funcionando igual de bien de como estaba funcionando hasta ahora. Versión 0031, para los que tengáis un PC bastante decente, podéis disfrutar de muchos títulos con este emulador. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en más vídeos. ¡Gracias!